Además de la señora Anita Montaño, que se dedicaba a captar, a reclutar, ese tenía un jefe, que era el cabecilla de la organización, que era el señor Wilmer Choquevilca Paredes, de 35 años de edad, quien era el que facilitaba y financiaba a la organización. Y además este tenía nexos en la República de Chile, que también ha sido aprendido y ha sido puesto a disposición de autora competente, que en este momento se encuentra en la cárcel pública de esta capital. La sustancia controlada, secuestrada, en total es de 7 kilos con 700 gramos. El total de personas aprendidas es de 3, personas fallecidas 2, bienes secuestrados, vehículos 1. La afectación al narcotráfico es de 22 mil dólares americanos, entre lo que es la sustancia de los 5 kilos y los 12 mil dólares que vendría a costar el vehículo que ha sido secuestrado.